En la medida que se recrudece la hostil campaña imperialista contra Cuba, mayor es la solidez y firmeza en los combatientes sagramontinos. Así quedó demostrado en el acto de inicio de preparación para la defensa 2020 de las tropas pertenecientes a la región militar Camagüey. Una ceremonia motivada por los aniversarios 167 del natalicio de Martí, el 506 de la fundación de la ciudad y el compromiso de estar a la altura del reinicio de las guerras de independencia. Además del ascenso, condecoración y estímulos a un grupo de combatientes y trabajadores civiles acreedores de tan altos estímulos por los méritos acumulados. Este es un año de preparación para la defensa de los más de rigor que hemos tenido en los últimos años, en el cual tenemos ejercicio a todos los niveles, tenemos maniobras, tenemos el bastión estratégico para finales de año y un conjunto de actividades en la cual la región militar está inmersa. Tanto en la preparación del personal como en la producción de alimentos. En el acto presidido por Ariel Santana, presidente del Consejo de Defensa Provincial, se entregaron los lineamientos de trabajo para la etapa, lo que reafirman la voluntad, preparación y disposición combativa de fieles defensores de la patria. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. El Música Gracias por ver el video.